Bueno mis amigos, como les estaba diciendo ahorita, vamos a jugar el 21. Y si usted se sabe las claves de The Wall, se podría llevar hasta 2.200 dólares, ya para mismo, 641-2178, 641-2178, el que se sepa las claves Naeth, si están las claves, usted se las sabe, se puede llevar hasta 2.200 dólares. Oye Ale, le queremos dar gracias a nuestros amigos de DirecTV, usted que está en su casa, llame ahora mismo, que están esperando ahí en línea, 787-620-5220, el mejor entretenimiento, al mejor precio, DirecTV. Vamos a ver. Buenas noches. ¿Tenemos alguien en llamada allá? Vamos a jugar dos tandas de 21. Ok. Mi amigo, buenas noches, ¿cuál es su nombre? Edgardo. ¿Edgardo de qué pueblo? Morovis. De Morovis. Edgardo, vamos a jugar 21. La primera mano de 21. Adolfo, la primera mano de 21, si mi amigo Edgardo, Edgardo gana, ¿cuánto se lleva? 200 dólares. Si tú te sabes después las claves de The Wall, que yo te voy a preguntar, ¿dónde están las claves por ahí? Si se sabe las claves, se va a llevar, ¿cuánto se va a llevar el productor acá? 2.000 dólares. O sea, que si ganas las dos partidas, te vas a llevar 2.200 dólares. Mi amigo, ¿está preparado? Sí. Vamos a jugar. Vamos a jugar ahora por la primera mano por 200 dólares. ¿Con cuál tú quieres jugar? ¿Con las de Stephanie, con las mías o con las del medio? Ah, carajo. ¿Con cuál tú quieres jugar, mi amigo? ¿Con las mías? ¿Con las de Stephanie o las del medio? ¿Con las del medio? Con el de medio. Vamos a comenzar ahí con el de medio. Muy bien. Vamos a comenzar. Por 200 dólares a la primera mano. Y si te sabes las cuatro claves de The Wall, jugamos por 2.000 dólares acá. Primera carta para mi amigo. Edgardo, ¿verdad? Edgardo, Edgardo. Primera carta para Edgardo. Es un, 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 un ocho. Edgardo, ¿estás bien? Tienes ocho. Segunda carta para mi amigo Edgardo. Es un, 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 seis. Tienes 14. Edgardo, ¿te quieres quedar en 14 o quieres pedir una carta más? Vamos con otra. Ok. Sabe que si te pasa, perdiste. ¿Verdad? Ok. Vamos a jugar. Próxima carta ahora para mi amigo Edgardo. Tiene 14. Tres, dos, uno. ¡Oh! Edgardo, tienes 20. Edgardo. Tienes 20. ¿Te quieres quedar ahí o pides una más? Mira, esa risa. Esa risa fue de... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Villano de película. Ok. Edgardo, tienes 20. Y esta mano, ¿te quieres quedar aquí en esta mano? En 20, ¿verdad? Me quedo. Ok. Te hago la pregunta. ¿Te sabes las claves de The Wall? Caramba, ayer no pude verlo. Ah, ok. O sea que, que no jugamos por los 2,000 dólares, pero vamos a jugar por los 200 dólares. ¿Está bien? Muchas gracias. Ok. Tú tienes 20. Vamos con Alex y Jay. Primera carta para Alex y Jay. Mi amigo tiene un 20. ¿Está bien, mi amigo? ¿Tienes 20, mamá? Ajá. 20 puntos. Primera carta para Alex y Jay es un... Un... Un 2. Segunda carta para Alex y Jay es un... Un... 12. Tengo 12. Un... 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 Tercera carta para Alex y Jay por 200 dólares. Mi amigo tiene 20. El que se acerca, 21 gana. Y yo tengo 12. Es un... Yo tengo 15. Tú tienes 20. Estás ganando hasta ahora. Yo tengo 15. Por 200 dólares en 3, 2, 1... ¡Eso! ¡Ganaste, Carlos! Te llevaste 200 dólares. ¡Felicidades! ¡Gracias, DinecTV! ¡Gracias, DinecTV! ¡Gracias, mi amigo! ¡200 dólares de felicidades! Y ahora nos vamos con los muchachos de cómo. Canto a ver quién es el ganador de los 200 dólares. Ahora sí. ¡Gracias, DinecTV! ¡Gracias, DinecTV! ¡Gracias, DinecTV! ¡Gracias, DinecTV! Rereza, vente a la caja de Rereza. Rereza, ven pa'cá. Ven pa'cá. Ven pa'cá. Mira, Rereza, te llevaste... Te llevaste lo... Vente pa'cá conmigo. Mira, déjame. Voy pa' ya. Voy pa' ya. Déjame ir pa'lí. Te llevaste los 200 dólares y te llevaste la caja. Así es que tú... Tú tocas en la calle, en una esquinita, y entonces tú pones tu área para las propinas. O sea, que tú ives de propina. Correcto, sí. Y de qué hora a qué hora tú tocas en la calle, Usualmente como dos horas diarias Como dos horas En el área de San Juan, en el área metropolitana Sí, en el área metro ¿Y te tratan bien con las propinas? Sí, vivo de eso ¿Y alguna vez te han dado un billete de 100 de propina? ¿O nunca no? De 100 no, 20 ¿Nunca te han dado un billete de 100 de propina? ¿Nunca? Gracias 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 por lo que hace ¿Está bien? Y ahora nosotros vamos con el Sábelo Todo por 10 mil dólares Dímelo, JD Así seguimos jugando, a ver quién es más que sabe 10 mil dólares en juego Aquí en el Sábelo Todo Bueno El Sábelo Todo por 10 mil dólares Lu ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Estás preparada? Sí Adaliz ¿Preparada? Sí Vamos a jugar que esto se está cerrando Primera pregunta Para las dos Si estás parado de frente a la bandera de Italia ¿De qué color es la franja izquierda? A, verde B, rojo A la Liz La franja izquierda Izquierda, ¿verdad? Es roja No, es verde No, es verde Le toca a luz solita Luz Para ti, mi amor Luz ¿En dónde se realizarán los próximos Juegos Olímpicos de 2020? A, Rusia B, Tokio Rusia No Tokio Y se van a presentar por aquí por Telemundo Chicas Yo voy a una pausa rápido Pero venimos con ustedes Está bien Vamos a una pausa Venimos ya No cambien Venimos ya Mira a los muchachos bailando ¿Quién se ganan los 200 dólares? Mira a este party tienen ahí ¡Cinero! ¡Gana muchos premios!